El Goragar en Chataldea surge en el año 2009. Los fundadores somos en principio seis personas, seis peñistas, que venimos de otra peña. Queríamos tener una peña, una peña nuestra, donde poder tomar decisiones, donde poder apoyar al equipo. Entonces un poco por ahí empezó la andadura y empezamos a hacer cosas. A hacer viajes, a animar al equipo. Justo el día en que descendimos a segunda B, nos juntamos y dijimos, esto hay que darle una vuelta y hay que empezar a animar desde ahora. Ese año trabajamos con lo indecible para hacer viajes, cuando realizamos viajes, montamos autobuses, montamos tifos, sacamos todo de nuestras pequeñas aportaciones que hicimos al principio del año. La filosofía es simplemente, yo diría, el sentimiento que tenemos por el equipo y animar al equipo. Como alavesista, como de glorioso, de ir a ver a mi equipo, a verle ganar, espero y a pasarlo bien y animar al equipo. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Prácticamente hacemos quedadas. Hasta antes de la pandemia solíamos quedar una vez al mes a hacer el pinchopote, los viernes, todo lo que quisiera. Nos llevamos de pinchopote, ya sea fuera de Zaramaga o donde lo hacíamos en ese momento. Y luego las quedadas antes del partido, que siempre se queda en un bar. Cuando hay desplazamientos sí que nos gusta hacer viajes, pero no somos un poco de ir a ver el partido y volver. Nos gusta, pues igual pasar el fin de semana o un puente si es que lo hay, un poco así. Es más unión dentro de la peña, nos sentimos más juntos, más unidos. Hay que dar, por ejemplo, a las 12, venga, y ir con él, y irte del ambiente al abecismo. Y tomar unos potes, luego ir a comer, luego ir al campo. Que gana bien, que no gana tan bien, pero todo ese día es un intangible, que es algo que no se puede. Es mucho, disfruto mucho más, durante, antes del partido y luego después del partido. Hablando con la gente, porque es algo que no se puede explicar. Ser de la Alameda es algo que no se puede explicar. Es una pasión, es un amor.